El último gran bastión de los indignados en el mundo fue derribado y en breve las mangueras borrarán sus restos. La policía londinense y funcionarios de justicia desmantelaron este martes frente a la catedral de Saint Paul en Londres el campamento instalado por manifestantes anticapitalistas desde octubre. Los 50 o 60 manifestantes que permanecían en el lugar cuando la policía llegó no se fueron sin dar pelea. En un intento por retrasar el desalojo levantaron barricadas de madera y lanzaron bombas de humo. Pero los agentes rápidamente desmantelaron el campamento. En cuestión de horas solo quedaban colchones y tiendas de campaña. El campamento estaba instalado desde el 15 de octubre ante la catedral de Londres situada en el barrio financiero de la capital británica. Llegó a albergar 200 tiendas de campaña siguiendo el modelo del movimiento Occupy Wall Street lanzado en Estados Unidos para protestar contra el poder de las finanzas. Desde que el campamento de Nueva York fue desmantelado en noviembre era el último gran cuartel de los indignados.